Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno El día de hoy les traigo un video sobre sin lugar a dudas el más emblemático submarino en servicio en Latinoamérica en la actualidad Estamos hablando, como no, de los míticos U-209, espero que les guste Antes de comenzar a ver el historial operacional de estos fantásticos submarinos alemanes en las distintas armadas de nuestro continente hablaremos sobre cómo se llegaron a desarrollar esta clase de submarinos Como ya mencionamos, los U-209 son submarinos de origen alemán desarrollados por la compañía HDW de Chil Alemania Federal a fines de los años 60, haciendo gala de toda la experiencia germana en el desarrollo de submarinos Los U-209 son submarinos de ataque con propulsión convencional diésel eléctrica o SSK Esto fue posible tras el levantamiento de la imposición a Alemania por parte de los aliados al desarrollo de submarinos de más de 1000 toneladas de desplazamiento Esto explica que Alemania en el periodo anterior a los años 70 solo hubiese desarrollado submarinos posteros como los U-205 y U-206 Justamente es en este último modelo en el que se basa el U-209 Pero estos son de mayor tamaño y desplazamiento Mayor capacidad de baterías, una propulsión más potente, timones horizontales, retráctiles montados a baja altura en la proa Timones cruciformes a popa y que puede ser operado por una tripulación muy reducida Los U-209 tienen un desplazamiento de alrededor de 1300 toneladas sumergidos Pero esto cambia dependiendo de la variante Han sido construidos en varias series Tales como la 1100 de 1200 toneladas de desplazamiento aproximadamente La 1200 de 1275 toneladas de desplazamiento La 1300 de 1390 toneladas de desplazamiento Y la 1400 de 1440 toneladas de desplazamiento Además de la 1500 de 1810 toneladas de desplazamiento Estos submarinos alemanes han tenido una gran aceptación a nivel internacional Siendo exportados a 14 naciones con más de 60 unidades operativas E increíblemente hasta el día de hoy hay unidades en producción en Alemania y Corea del Sur En Sudamérica ha sido operado por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela Pero ya andaremos en ello A pesar de estar operativo en tantas naciones La única vez que estos submarinos han sido probados en combate real Fue en 1982 en la guerra de las Malvinas entre Reino Unido y Argentina Siendo esta última nación la que utilizó en combate a sus U-209 Principalmente al S-32 Arasal Riz Este submarino era una variante del U-209-1200 Y para 1982 no estaba operando en el 100% de sus capacidades No podía desarrollar velocidades en sumersión mayor a los 14 nudos Y uno de los cuatro motores diésel que permiten cargar las baterías a través de un snorkel No funcionaba Peor aún, mientras se dirigían a la zona de operaciones Se produjo una avería en la computadora de control de tiro Lo que imposibilitaba el lanzamiento de los torpedos en modo automático Teniendo que ser utilizado manualmente al más puro estilo de la Segunda Guerra Mundial Un torpedo fue lanzado Sin embargo, el cable del filo guiado se cortó Perdiéndose el torpedo en el mar No obstante esto, la acción daría paso a una cacería Por parte de los buques británicos al solitario San Luis Pero este no sería detectado haciendo los ataques británicos infructuosos Otros dos torpedos serían lanzados por el San Luis Pero tampoco lograrían hundir navíos enemigos Finalmente, el submarino volvería a su base en Puerto Belgrano Sin hundir ningún buque Pero habiendo inquietado a sus enemigos Que además de la conocida amenaza aérea Que significaba los ataques de los A-4 Skyhawk Super Etendap y Dajer argentinos Tendrían que enfrentar la amenaza submarina de San Luis Interesante historia, ¿verdad? Ahora veremos los distintos submarinos U-209 en servicio en Latinoamérica El primero en recibirlos fue Argentina País que ordenó dos unidades de U-209 de la variante 1200 en 1972 y 1973 El S-31 Aras San Luis y el S-32 Aras Alta Los que fueron comisionados en 1974 Estos serían traídos en parte para ser ensamblados en Tantanor en Buenos Aires, Argentina Desplazaban en superficie 1185 toneladas y en inmersión 1356 Su armamento constaba de 8 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en proa Con torpedos SST-4, filo guiados y MK-37 Honeywell ASMK-48 y minas Tenían un sistema de control de tiro Signal M-8 digital Con capacidad de controlar 3 blancos simultáneamente Su tripulación era de 36 hombres En la actualidad, ninguno de los dos submarinos se encuentra en estado operativo El San Luis fue puesto en estado de reserva en 1985 Y sacado definitivamente del servicio en 1997 Por su parte, el Salta fue modernizado en 1995 Pero en la actualidad no se encuentra navegando Con un futuro muy incierto El segundo país que puso en operación a los U-209 en Sudamérica Fue el Perú, país cuya armada opera nada más ni nada menos que 6 U-209 Dos de la variante 1100, el SS-35 VAP Islay Y el SS-36 VAP Arica Y cuatro de la variante 1200, el VAP SS-31 Angamos El SS-32 VAP Antofagasta El SS-33 VAP Pisagua Y el SS-34 VAP Chipana Estos submarinos fueron recibidos entre 1974 y 1983 En la actualidad y desde hace varios años, en realidad La fuerza de submarino peruana es la más numerosa del continente Las unidades peruanas tienen un desplazamiento de 1180 toneladas en superficie Y 1.285 en inversión La planta propulsora consta de cuatro motores diésel MTU tipo 12V493AZ80 Y un motor eléctrico Siemens acoplados a un eje Alcanza una velocidad de 11 nudos en superficie y 21 nudos en inversión La autonomía a cuatro nudos es de 11.300 millas Su armamento es de 8 tubos lanzatorpedos de 523 milímetros Con capacidad para 14 torpedos filo guiados SST-4 o SUB-264 Su dotación es de 35 hombres En la actualidad, los U-209-1200 peruanos Están recibiendo una completa modernización en los astrulleros de Sima en Callao El primero en recibir esta modernización es el VAP Chipana Por su parte, para los U-209-1100 no es programada ninguna modernización Como la que se llevará a cabo en las restantes unidades 1.200 Por lo que se prevé su baja a inicio de la siguiente década La Armada Colombiana también es usuaria de los U-209-1200 En su caso opera dos unidades, ordenadas en 1971 Y comisionadas en 1975 Estas reciben el nombre de SO-28ARC Pijao y SO-29ARC Tairona Estas dos unidades han sido recientemente modernizadas Incorporándoles el sistema de combate ATLAS Electronics Isus 90-45 El sistema de guerra electrónica Saab Aviatronics UME-100 Y un nuevo periscopio tipo 0-400EO Un sistema RWVR Cambio en sus consolas multifunción De la planta motriz y de las baterías Prolongando de esta manera la vida del submarino Hasta por lo menos el año 2030 En cuanto a su armamento Utilizan torpeos Sud Mod 1 Recibidos junto con los submarinos a mediados de los años 70 La Armada Bolivariana de Venezuela También es usuaria de los submarinos U-209-1300 Estos fueron ordenados en 1971 Y comisionados en 1976 y 1977 Residen el nombre de S-31 Sábalo y S-32 Caribe En la actualidad los submarinos no están operativos La Armada del Ecuador igualmente es usuaria de dos submarinos U-209-1300 El SS-101 BAE Chiri y el SS-102 BAE Huancabilca Ordenados en 1974 y recibidos en 1977 y 1978 respectivamente Forman parte del escuadrón de submarinos de la Armada del Ecuador Estas unidades fueron completamente modernizadas en Chile Por parte de Asmarta Alcahuano entre los años 2008 y 2012 La modernización comprende la integración del sistema de combate táctico submarino Subtics De Naval Group Y la instalación del sistema de sonar S-Q Que incluye un sonar cilíndrico, sonares de flanco y un sonar de intercepción Así como el recorrido general de los sistemas, componentes, capacitación y entrenamiento del personal De esta manera la fuerza quedó totalmente operativa Mejorando considerablemente sus capacidades En cuanto a su armamento poseen el Submod 1 adquirido junto con los submarinos Y en conjunto con la modernización recibida entre 2008 y 2012 Reciben los modernos torpedos italianos A189 Mod 3 Producidos por la empresa Leonardo Por su parte la Armada de Chile utiliza dos submarinos U-209-1400L en su fuerza de submarinos Estos son conocidos como el SS Thompson y el SS-21 Simpson Fueron ordenados en 1980 y comisionados en 1984 Son unidades algo mayores en tamaño y desplazamiento que los 1400 tradicionales Con una eslora de 59,5 metros, 6.2 metros de manga y un calado de 5.5 metros Desplaza 1.390 toneladas en inmersión y alcanza los 21.5 nudos sumergidos Estos submarinos han sido modernizados en varias ocasiones Donde se les ha dotado del sistema de combate táctico submarino Subtix Mísimo que es utilizado los más modernos submarinos clase Scorpion El sistema de sonar SQ entre sus principales mejoras En cuanto a su armamento originalmente traían los torpedos alemanes Sub-266 Sin embargo se han recibido los modernos torpedos italianos Wasp Black Shark Además de la capacidad de lanzar misiles submarinos Mar SM-39 Exocet Finalmente el último país en Sudamérica a nacerse con los U-209 fue Brasil La marina brasilera opera 5 U-209-1400 El S-30 Tupi, el S-31 Tamoyo, el S-32 Tampirá, el S-33 Tapajo y el S-34 Tikunar Comisionados en 1989, 1994, 1996, 1999 y 2005 respectivamente Actualmente estos submarinos están siendo reemplazados por el ambicioso programa brasileño De construcción de submarinos Scorpion Interesante ver como todos estos países han utilizado o utilizan actualmente a los excelentes U-209 en sus marinas Y quizás lo más interesante es saber que al estar aún el submarino en producción Y ante los altos costos de adquisición de unidades más modernas como los U-214, los Gotland o los mismos Scorpion La opción de adquirir U-209 en sus versiones más modernas no es descabellada Más aún con la experiencia que han obtenido las marinas latinoamericanas en sus más de 40 años de servicio Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad Además les recuerdo que tenemos un Instagram con la cuenta procer-cl Sin más, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!